La que ustedes ven a mis espaldas es la costosa, grande y lujosa mansión de Alex Saab, el empresario colombiano detenido desde 2020 por lavado de dinero y ser el presunto testaferro del gobierno venezolano, misma que está avaluada en 8 millones de dólares en solo su construcción. Aquí conocerán los detalles de la desocupada y millonaria mansión. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito, se recomienda a discreción. Para un hombre que tuvo una fortuna entre los 1.500 y 3.000 millones de dólares, es poco construir una mansión lujosa y ambiciosa en un país como Colombia. Saab había salido de la capital del Atlántico sin mucho éxito, pero regresó al cabo del tiempo a construir una mansión inmensa y llena de lujos para vivir junto a una hermosa modelo y llevar una vida ostentosa que no pasó desapercibida para la exclusiva sociedad rica de la ciudad. Y este fue el caso de Alex Saab, el empresario colombiano extraditado en Miami desde 2021 por varios crímenes, entre esos lavado de activos para el gobierno venezolano, opina Piero Tepiccioni, analista político venezolano. Lo que se ha mostrado al menos, porque hemos visto la punta del iceberg, no hemos visto el iceberg completo, lo que se ha mostrado es que efectivamente hay unos vínculos económicos importantes en materia de negocios con el Estado venezolano, y que efectivamente es una persona muy importante para el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Saab cedió el lujo de invertir millones y millones de dólares en la construcción de una mansión que más que parecer una casa, es un club lleno de comodidades y zonas de entretenimiento. Esta mansión está ubicada en uno de los mejores barrios de Barranquilla, llamado Río Mar, donde se levantó una construcción de diseño vanguardista con una fachada de 1.500 metros cuadrados. En su interior se percibió un gusto por el lujo, suelos de porcelana, muebles costosos y varias salas de estar al estilo del lobby de un hotel. Pero no solo estaba compuesta por esa excentricidad, habitaciones inmensas con vestires más grandes que una alcoba común, tenía cine, salas de compartir y espacios de estar, como uno equipado con un piano de cola. Pero al magnate de los textiles no le bastó solo con eso. En el techo de su mansión construyó una cancha de tenis de arcilla propia y de las medidas exactas, un spa y jacuzzi privados, una piscina al estilo de un hotel cinco estrellas y jardines y parques de diversión para la primera infancia. Pero su dinero sí fue ganado única y exclusivamente de sus negocios como economista, responde Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos y director de acceso a la justicia de Venezuela. Cuando entendemos que el caso de Saab es mucho más que el caso de un empresario que tuvo unos contratos que lo enriquecieron y entendemos que en realidad el señor Saab tuvo a su cargo la ejecución de políticas públicas de un estado, de un país, vemos entonces que la magnitud y la importancia de este personaje crece. Y por eso es tan importante saber el entramado financiero en el que estaba involucrado en lo complejo de estas operaciones financieras que le permitían, por ejemplo, tener vínculos con Irán, que era el destino final, por ejemplo, al que iba cuando fue detenido. Recordemos que tras la captura de Alex Saab en 2020 y extradición en 2021, las autoridades colombianas, a través de un fiscal de la Dirección Especializada en Extinción de Dominio, impuso unas medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de todos sus inmuebles. Según dijo Andrés Alberto Ávila Ávila, presidente de la SAE, al medio Zona Cero, la casa ya se encuentra a la venta y han recibido varias ofertas. Se está analizando el uso del suelo, pero no explicó por qué el cambio de valor en poco más de la tercera parte. Es así que su mansión se convirtió en un capricho millonario que será vendida por la Sociedad de Activos Especiales por un poco más de 2 millones de dólares, menos de la mitad de lo que le costó. Los detalles trasbastidores de todo esto me parece que van a ir como en escalada, van a ir surgiendo, van a ir apareciendo en las próximas horas, en los próximos días. Estos no son casos, digamos, que mueren en un escándalo en particular. Yo creo que aquí viene una secuencia de elementos y seguramente ya con Saab prisionero en los Estados Unidos van a ir apareciendo cosas, como te decía, pues hemos visto hasta ahora la punta del iceberg y sobre todo hemos visto como una especie de batalla en la opinión pública. Pero el fondo del iceberg, sin duda alguna, lo vamos a comenzar a ver en las próximas semanas e inclusive en los próximos meses. Por ahora la pregunta es, ¿qué pasará con el resto de sus bienes y fortuna? ¿Quedarán a manos de su pareja Camila Fabri e hijos o a manos del gobierno colombiano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te parece interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.